Hola a todos, mi nombre es Sergio Escobar Lazo, soy biólogo y en este videotutorial les enseñaré cómo descargar el archivo Shape del rango de distribución de las diferentes especies que han sido evaluadas por la IUCN. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al website de la IUCN. Para lograr esto, podemos poner en Google Red List, la cual nos llevará directamente a la página. Una vez ingresamos a la website de la IUCN, ingresamos el nombre científico de la especie a la cual le queremos descargar su polígono de distribución. En este caso, tomaremos como ejemplo una rana de cristal endémica de Colombia cuyo nombre científico es Zacatamia puntulata. Una vez ingresamos a la ficha de la especie, podemos ver a mano derecha el botón donde podemos descargar el rango de distribución de la especie. Dando clic en este botón, veremos que podemos descargar dos tipos de información. El primer elemento que podemos descargar es un archivo PDF que contiene toda la información resumida de la especie. Información taxonómica, información de su rango de distribución, biogeográfica, información de las tendencias poblacionales de la especie, demográfica, sus principales amenazas, sus principales citas bibliográficas y las razones por la cual esta especie en este caso fue declarada vulnerable a la extinción. El segundo elemento que podemos descargar en este botón es el archivo SHAPE del rango de distribución de la especie, para lo cual le daremos doble clic. Notaremos que inmediatamente se nos abre una ventana donde debemos ingresar nuestro correo y nuestra clave. Sin embargo, como es primera vez que vamos a descargar información de la UICN, primero tenemos que registrarnos y crear una cuenta en este botón. Debido a que yo ya tengo una cuenta en la UICN, puedo ingresar fácilmente utilizando los datos de Facebook, Google o Twitter. Una vez ingresamos nuestros datos y accedemos a nuestra cuenta personal de la UICN, notaremos que en la parte superior derecha aparece el nombre con el que nos registramos. Luego, ingresaremos nuevamente a la ficha de la especie y daremos clic una vez más en el botón de descargas ubicado a mano derecha. Posteriormente, se nos abre una ventana donde la UICN nos pregunta cuál va a ser el uso de los datos. Ingresamos toda la información requerida y aceptamos los términos y condiciones de descarga. Ingresamos a la página de descargas y una vez dentro, notaremos que en la parte inferior derecha están los links para descargar el polígono de distribución. Luego, se nos abre una ventana en donde debemos seleccionar el lugar de nuestra computadora donde vamos a guardar el archivo y cómo vamos a nombrar este. De esta manera, ya tenemos descargado el polígono de distribución de nuestra especie de interés, el cual puede ser usado para diversos fines. Sin embargo, nosotros también podemos descargar el polígono de distribución, ya sea de un género, de una familia o de inorden, e incluso las especies presentes en un área geográfica determinada. A manera de ejemplo, descargaremos el polígono de distribución de la familia Centrolénide. Esta es la familia que abarca las especies conocidas como ranas de cristal. Una vez ingresamos a la página de la familia, el link de descarga del polígono de distribución se encontrará a mano derecha. En este caso, note que no solo podemos descargar el polígono de distribución, sino además los puntos de distribución de las especies de la familia. La forma de descargar los datos será igual, ya sea para un género, un orden o un área geográfica determinada. Espero que la información de este videotutorial les haya sido útil y la puedan utilizar en pro de la conservación de las especies. Ya que con el polígono de distribución, podemos hacer diversos análisis biogeográficos y de conservación utilizando, por ejemplo, softwares Open Access como R y QG.